El huracán Lee, que se ha degradado a categoría 3, se encuentra avanzando por el océano Atlántico, pero sigue siendo catalogado como un huracán mayor. Su dimensión, como puede ver, es gigantesca según estas imágenes satelitales. La potencia que alcanzó este huracán lo mete en la lista de los 35 ciclones de categoría 5 registrados en el Atlántico en los últimos 100 años. Y a pesar de que por ahora todo parece indicar que no tendrá un impacto directo en el Caribe o incluso en la costa este del país, si hay gran preocupación por las marejadas y el oleaje, que pudieran ser mortales. Vamos con el meteorólogo de Telemundo Miami, Ariel Rodríguez, con el pronóstico del día adelante. Muy buenas noches. Buenas noches, Aranza. Fíjate que tal y como decías, es un sistema aún muy peligroso, aunque ha perdido un poco de fuerza comparado al día de ayer. Se encuentra unas 400 millas de la porción norte del arco de las Antillas Menores. Va a continuar desplazándose hacia el noroeste. Los vientos 115 millas por hora siguen siendo bastante feroces, pero tiene vientos cortantes en capas medias y eso básicamente está haciendo posible de que pierda un poco de la fuerza. Lo más preocupante, el impacto a través de las Antillas es el oleaje. A través del litoral norte puertorriqueño, olas de 5 hasta 10 pies de altura, más cerca de ese núcleo, hasta 20 pies de altura las olas, lo que hace esto una situación bastante extrema para todo lo que tiene que ver con sectores marítimos. Pero la curva hacia el norte se mantiene. Todos los modelos apuntando a esta condición ya ocurriendo entre miércoles y jueves. Y eso se refleja en el cono de trayectoria del Centro Nacional de Huracanes ya para el miércoles, tornándose más hacia el norte. Eso sí, todavía el extremo noreste del país y las provincias canadienses deben estar vigilantes a lo que ocurra en el transcurso del próximo fin de semana noeste. Y este sistema, como vemos, va a estar oscilando con vientos entre 110, 120, 140 millas por hora. Así que va a continuar siendo un peligro en el transcurso de los próximos días y nosotros seguiremos vigilantes. Regreso contigo. Muchísimas gracias por este reporte. Que pases muy buenas noches. Gracias. 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 Gracias.